Música Tras cuatro meses de ardua discusión, la Comisión Mixta sobre Identidad de Género finalmente culminó con la votación de los últimos artículos del texto que pasará ahora a consideración del Senado primero y de la Cámara de Diputados después. El proyecto de ley, que aún será revisado por última vez por la Comisión Mixta define el procedimiento general para el cambio de nombre y sexo registral así como la institucionalidad encargada de realizar los trámites y procedimientos. Claramente, uno de los temas más debatidos fue la inclusión de los menores de edad en la ley. En esta línea, la Comisión agregó al sistema general aplicable a los mayores de edad dos nuevas instancias de índole judicial para los menores, una más flexible para quienes estén entre los 14 y 18 años y otra más estricta para los menores de 14 años. La diputada Natalia Castillo destacó el acuerdo alcanzado para despachar esta propuesta legal al tiempo que expresó su anhelo que se convierta prontamente en ley. En la Comisión Mixta se llegaron acuerdos transversales bastante importantes respecto a la identidad de género, principalmente en reconocer a la identidad de género como un derecho humano, como un derecho de cada persona a poder determinar cuál es su nombre y sexo registral. Esperamos que esa misma transversalidad que se dio en la Comisión Mixta también se dé en ambas cámaras y que esta ley finalmente pueda salir a la luz en los próximos días. Desde el oficialismo, el diputado Jaime Belolio dijo estar a favor de gran parte de los puntos abordados, aunque reconoció que en su sector se mantendrá una objeción a la inclusión de menores de 14 años. Yo, como dije también ahí en la votación, estoy a favor de que se entregue esto para mayores de 18 años y también para los mayores de 14 años. Creo que hay una parte de la bancada de la UDI que también va a apoyar esa idea de poner a los mayores de 14 años dentro de la ley, pero no así a los menores de 14 años. El diputado Matías Bóquer destacó el trabajo realizado por la Comisión Mixta y estimó que se logró llegar a un muy buen proyecto de ley. En este plano pidió al resto de los parlamentarios entender la temática y respaldar la iniciativa legal. Hacer un llamado a todos los colegas que tienen dudas de cómo votar el proyecto de identidad de género, de conversar con los padres, de conversar con las personas trans, de entender lo importante que es para su propia dignidad personal como seres humanos el poder acceder a un procedimiento de cambio de sexo registral o de nombre. No estamos hablando de operaciones quirúrgicas, no estamos hablando de cambios hormonales. Esta es una ley para proceder al cambio de nombre o sexo registral. El diputado Raúl Saldívar puso de relieve la importancia de avanzar en el tema y la urgencia de contar prontamente con esta ley. Este es un proyecto sumamente esperado por un sector importante de la sociedad nacional y en consecuencia se requiere de su materialización en el más corto plazo. Con esto Chile, la sociedad chilena, abre espacio a las minorías para darle el espacio que se requiere, el espacio que se necesita para que se puedan desarrollar y proyectar como personas. La propuesta de la Comisión Mixta, donde también participó el diputado Diego Schalper, incluye además de los temas mencionados un sistema de acompañamiento para menores de edad, así como disposiciones sancionatorias para los adultos que busquen hacer uso fraudulento de los documentos anteriores al cambio de sexo y nombre registral.